¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, chicos. Acá en Chacaray, chicos, vamos a continuar con nuestro gameplay de GameCareer Tycoon. Y quiero ver un poco cuánto estamos ganando con la economía de nuestro canal. Estamos ganando promedio de 291 dólares semanales. Y quería ver el tema de poder hacer streaming. Elegir el juego, obviamente. Quiero ver esto porque me preocupa. Y ver si es que puedo subir estos competitivos. Ahora, quiero... No quiero gastar tanta moral en... No sé, no quiero gastar tanta energía en cuanto a moral. Tengan en cuenta que los juegos son... Ahora me dan... Fíjense que me dan la posibilidad de poder subir estos. Estoy bien en eso, yo creo. Competitivo ha sido publicado a tu canal de streaming y a tu canal de streaming. En tu canal de streaming hay otros contenidos que pueden ayudar a desarrollar tu canal. Y también a tus fans a ver los contenidos. Entonces, claro, ahora efectivamente... Efectivamente, se ha subido a mi canal. O sea, se ha subido el video del competitivo al canal. Aquí esto lo vamos a hacer rápido porque ya no tengo energía. Ganamos. A pesar de que me quedé sin... Sin energía. Pues voy a esperar que duerma y todo. Ahora, igual gano bastante plata. Ojo, o sea, no estoy ganando tan poco, ¿no? Y aquí ya me... Me van a cobrar pronto. Les quiero ver cuánto estoy ganando en mi canal. Estoy ganando 467 semanal. Y se subió acá el competitivo 1, fíjense. Les podría tranquilamente hacer... Dedicarme al competitivo. O sea... Seguiré entrenando. Ahora, fíjense que... Tampoco quiero esforzarme demasiado... Con nada. Failure... Failure's focus... Failure's focus... Failure's focus... Failure's focus... Y ya, ok. Ahora sí... Puedo... Subir un poco. No sé por qué... No sé por qué... No sé por qué, bueno. Subió tanto, pero bueno. Failure's focus... Failure's focus... Como no le estoy dando tanto énfasis a una cosa... Falla, ¿ves? Entonces voy a tener que poner esto un poco más alto Igual le sacamos la mierda a ese equipo Ahora soy maestro jugando con el teclado Mi rango SS que no es tan malo tampoco Es un rango diría yo decente Ahora hice un competitivo normal Así que eso no se subió a mi canal Fíjense porque obviamente es un competitivo normal Y hacer un competitivo normal Es diferente a hacer lo otro No se subió a mi canal No se subió a mi canal Me llegó un mail Tengo problemas de ratones pero Va a ser stream Y vamos a ponerle competitivo Y aquí fíjense que por lo menos Lo que estoy gastando es nada O sea O sea ya mejoré completamente en el juego A lo que era o a lo que soy ahora es una gran diferencia Fíjense Tengo 1300 suscriptores O sea viewers Mejor así Fíjense el esfuerzo Fíjense el esfuerzo Ni siquiera es que como que esté dando mucho esfuerzo En el juego Ahora sí porque claro Ya me quedé sin Sin energía Pero bueno Pero más me veo haciendo competitivo O sea Ojo Por ahora Por lo menos Ya le gané Le gané el 2 Ya Entonces Ya hemos subido de rango A bronce 2 Y ahora obviamente Nos van a poner con gente Que juega mejor Ok Eso es Era de esperarse Y no Y así Era de esperarse Ok Supuestamente Ahí está Competitivo 2 Pensé que no lo iban a subir Entonces yo debería ganar Ah Eso es la cantidad de suscriptores Yo debería ganar por semana esto 198 Por semana Eso es lo que debería ganar por semana Ahora 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 igual creo que necesito trabajar O sea No puedo dejar de trabajar todavía Porque la cantidad de ingresos que estoy teniendo No es tanta Para el costo que estoy pagando Por arriendo en este momento Estoy pagando por arriendo En 600 Así que Por lo menos por ahora No había trabajado hace rato igual Hace como 3 o 4 días que no he trabajado Voy a tener que trabajar O sea No voy a poder dejar de trabajar por ahora Pero igual ya estoy viendo más plata Definitivamente si sigo mejorando Nos van a dar un sponsor mejor Así que Es decente De este centro lo que estoy ganando No estoy perdiendo plata Ni nada Así que todo bien Voy a trabajar un día más Solo para asegurar algo de plata Igual ya sabemos que semanalmente nos van a pagar esa cantidad de plata Que ya sabemos Salve un juego nuevo Tienes que sumarle 200 Más el resto Tengo que tener como un promedio de 1000 O un poco más Para poder tener un poco más de gastos Para si quisiera mejorar algo El teclado O lo que fuese Que hoy no lo puedo hacer O sea He comprado cosas Pero tampoco como que Oh wow Que cosas tan buenas He comprado algunas cosas Mejoras Pero no he subido mi costo de vida O sea No he subido el El costo mensual Porque si lo subo Sería demasiado Ya Ya Entonces Vamos a ver Que salió una nueva mierda Ahora mismo No ¿Qué hay acá? 30 Vamos a esperar Porque esas son cosas Que por ahora No tienen sentido Tener la verdad Competitivo 3 Gracias Los tengo 79 A 86 Ahora El esfuerzo Que estoy poniendo No es tanto Así que voy a quedarme ahí Uno Jugando El competitivo Igual No he ganado No he hecho Absolutamente Nada Fíjense Voy a No he hecho Nada O sea Una partida Muy mala No tengo nada No tengo ni Energía ni moral Va a ser Va a ser una partida Pésima La verdad Se gana Experiencia Igual Y se gana Igual Libros Pero yo no sé Pero yo no sé Si tal vez Se gana más Haciendo streaming De vez en cuando Por lo menos Ah no me pagaron Y aquí hay algo nuevo Que Militar Elite Has sent You a contract Con This is Local Un Fruity Entonces Es un equipo Sin reputación Y es lo mismo Que antes Nos van a dar La oportunidad Y el El tag Es MI Tengo eso En plan Y todo El tema Debería Tal vez Entonces Bueno Llego el momento De pagar La renta Nuestra renta Igual Está Bastante O sea Nuestra plata Igual La mejoraba Bastante Así que Nada Estamos súper bien Shaggy The trial Match Will be Tomorrow Que me está avisando De que El partido Va a ser mañana Así que Quiero preparar Y Yo 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 me dice que le encanta M-Stream y que le encanta que cuando juego super power que eso fue hace muchos años atrás porque la verdad que si se dan cuenta no he subido eso hace mucho tiempo y esto lo que más ha tenido es 17.000 visitas de competitivo ahora podría tal vez no quiero estresarme con cosas así que voy a ver si es que hay algo mejor aquí que voy a comprar y voy a instalar esto, uno de los mejores audífonos, puedo gastar algo de plata que no me preocupa tanto eso ahora como que ya estoy llegando a un punto donde tengo la posibilidad de ganar un poco, de gastar un poco más ahora fíjense que hay algo bien interesante en esto, que no hay mucha variedad en cosas, fíjense que son solamente 3 o sea no es, digámoslo así, no... es poco lo que hay, es súper poco lo que hay y me voy a gastar... no sé... voy a comprar una web card y eso es lo último que voy a comprar entonces tampoco es que haya mucha variedad y eso sí me deja un poco de sabor a mal gusto voy a jugar con esto, voy a hacer un streaming voy a jugar tira de nuevo y voy a ir en el competitivo porque quiero seguir mejorando y eso todavía no se desbloquea así que imagínense que todavía es falta y aquí... bueno no debería esforzarme tanto porque no debería porque se me viene mañana un partido y si me gasto toda mi mierda de energía me voy a ir a la verga o sea no debería gastarme todo no importa que se gaste la energía porque la energía se recupera pero... no se recupera muy rápido la moral, ¿me entiendes? así que... debería no gastarme toda la moral, al revés vamos a pasarla un poco más rápido, no jugaba nada mal, se ganó con 5 estrellas bueno jugaba, has ranked up to bronce 3 ah no, bronce 2 volví a subir a bronce 2 así que nada, por lo menos no gasté mi moral, así que está todo bien por el momento no sé qué pasó con la música, la verdad, porque... acabo de pagar mi renta y acá está el competitivo, ok yo creo que yo por lo menos estoy bastante bien dentro de todo voy a... no quiero... a ver, no quiero forzar mi... mi estilo de juego, en serio no voy a forzar, voy a subir un poco nada más no quiero forzar, porque si esfuerzo voy a quedarme... voy a desgastarme demasiado ahora... ahora podría mejorar un poco esto y empezar a darle duro y parejo a estos tipos y yo creo que me mantengo con la misma fórmula no he gastado nada, fíjense y voy 16-6, o sea, ya los molimos y ganamos... 100% wow, you have been looking for... for someone like you for a long time entonces me dice lo mismo que el otro, ya estaba buscando a alguien como yo hace mucho tiempo ehh... tenemos 28 reach de investigación, así que nada, voy a simplemente trabajar porque no me conviene tirarme a hacer otra cosa por ahora me gasto la energía que me queda puedo ganar algo de plata así que todo bien acuérdense que el pago son 600 semanales así que no es poco para nada y si vemos nuestro canal tenemos 1000 suscriptores y estamos ganando 300 por semana ehh... no está nada mal, pero igual y creo que ya es competitivos ahora, no, no es ahora entonces voy nuevamente a jugar ehh... ahora igual hay cosas que no se han desbloqueado fíjense bien fíjense bien en eso, hay varias cosas que no se han desbloqueado fíjense que por lo menos hasta acá no gasto nada no gasto nada no gasto nada pero acá si gasto, fíjense eso y ya tengo 4000 personas en live, o sea... que es bastante pero fíjense que igual gasto harto de energía o sea... se subió mi video bueno, ganamos el juego y subí de nivel bien, bien jugado entonces... ahora esto o sea... pude subir todo genial ahí subió fíjense que eran 42 ahora son 44 ya quedaron bien competitivos me van a pagar bueno... no te obliges de contraste from 3 to 3 to 3 to 4 entonces... nos vamos a meter en una competencia amateu me contrató solamente por el torneo me va a pagar 20 dólares ok ya soy miembro del equipo esta es la cantidad de gente que tengo dentro del tema ahora tengo 30 puntos de investigación le voy a dar a esto que es poder taggear los videos que nos va a servir entonces ahora taggeé eso quiere decir de que todos los eh... videos que yo suba desde ahora en adelante van a poner tener nombres que van a decir que van a ayudar a que el video crezca ¿no? y... 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 ah... 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 hay cosas que son siento que hay cosas que son como muy difíciles y que tienen muchas cosas por abrir y que no se han abierto o sea que como que pero por ejemplo en la variedad de cosas que uno puede comprar en la tienda es bastante poca entonces yo no sé en realidad en qué se podrían gastar el dinero tal vez en los gastos mensuales eso es como lo único entonces me parece un poco raro eso porque fíjense fíjense eso perdí un juego porque dejé el juego no puedo creer otro y eso no fue una intención no sabía que pasaba eso 5.000 personas live no, déjalo tal cual entonces el video ya fue subido a internet y eso es para ganar, si hay ganado, no importa mi experiencia en una nueva silla nah bueno ya esta una nueva silla, se han lanzo a mercado yo voy a trabajar Vamos a trabajar, Ergiotta, porque no quiero gastar mi moral, probablemente el próximo día se dé el competitivo, pero la energía se recupera así que ahora, la moral igual pero cuesta un poco más yo no sé WTF, qué caro ¿sabes sube la renta? muchísimo voy a pagar no necesito entregarme 100% así que no es necesario o sea, no estoy entregando absolutamente nada fíjense que ni siquiera es como que haya subido como mucho la verdad ¿sabes sube la 5 estrellas? brilliant and masterful, you are the best player in the team ya soy el mejor jugador del equipo bla 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 ktp esto es, esto si es penoso, tengo que cambiar algo aquí porque tengo que cambiar algo porque los fps y toda esa guada si se me esta yendo la verga con el computador y había, había otra cosa que era a la mierda, voy a gastar en esto, no me interesa es relativamente caro, ok, pero verga, que me importa wow, dificilísimo la partida, fíjense eso esa partida es monstruosamente difícil no 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 hay mucho que pueda hacer, eh estos tipos son buenos y no depende solamente de mi también depende de mi equipo, osea no pueden comparar 200 contra 90 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 un fan me da o no entonces tampoco a ver, hay hay que dejarlo así bien bien claro hay cosas que tú puedes ganar y hay cosas que no como por ejemplo jugar contra un equipo que tiene 200 y tanto más que tú no tiene sentido alguno, ¿me entiendes? no tiene sentido, osea 300 skills no puedes jugar bien puede jugar bien tal vez pero ellos tienen ellos tienen buena posibilidad de ganar porque tiene mayor destreza que nosotros y como vuelvo a decir, nosotros no somos los únicos osea, yo no soy el único miembro del equipo que hace todo, no puedo probablemente no ganemos el torneo porque claramente no somos lo suficientemente buenos como para poder ganar eh salió una nueva computadora que hice weón que hice weón ehm osea, hay que ser realistas, ¿no? osea, hay que ser realistas, ¿no? osea, tienes una expectativa como jugador va a seguir mejorando definitivamente en el tiempo, pero no tampoco puedes competir contra un weón si tú eres 90 de habilidad y él es 300 y es 90 con el equipo completo, osea no le vas a ganar entonces, no esperes algo que no no va a suceder ahora, prefiero gastar mi energía trabajar, obviamente y gano y subir mi moral porque al final eso es lo que va a hacer que pueda jugar mejor este es, esto, acá le puedo ganar ¿me entienden? es más competitivo definitivamente es mucho más competitivo de lo que estaba jugando no quiero hacer un sobregasto así que voy a seguir jugando como estoy jugando 7-7 no está tan mal osea tal vez ahora podría mejorar un poco más mi 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 jugar voy a gastar un poco más pero por lo que veo acá arriba no estoy tirándome toda la moral abajo entonces este juego ya lo ganamos por lo menos por lo que veo ok next job we are qualified for the run to just keep up to work entonces pasamos a la siguiente fase osea la segunda ok y tengo un equipo decente de de computador osea como de setup que es para jugar el computador el desktop los teclados el mouse los audífonos la pantalla tengo algo decente no es ni malo ni bueno así que salva el día que yo gane 600 por semana va a ser el día en que yo ya no voy a necesitar trabajar ahora igual yo siento que es necesario porque gastas energía no gastas moral y te sirve para poder osea el siguiente día el siguiente día eh poder jugar una partida decente con la moral llena si te gastas tu moral eh no tiene mucho sentido ok pero voy a terminar esta partida y esto va a ser por el episodio de hoy ahora tenemos una partida bastante peleada y tengo que ver si es que me quiero tirar eh eh muy arriba con esto o no tal vez intermedio no quiero gastar toda mi energía en un comienzo ni mi moral tampoco la idea obviamente sería ganar así que vamos a ver que pasa eh voy a seguir manteniendo la actitud que tengo en este momento no vamos ni muy arriba vamos casi igual fíjense el puntaje ok si y no he gastado me mantengo con la moral mas o menos bien ahora no se si subir o no yo creo que me va a quedar igual la idea obviamente es ganar la partida no es perderla ni empatarla ni nada ok y llegamos a 26 nos pasaron y yo no tengo una así que la perdimos así que la perdimos ya no nos eliminaron nada que se pueda hacer ok así que nada chicos yo creo que eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse dejen like comenten por el video compartan el canal y los veo en un próximo episodio